Hola, saludos cordiales y bienvenidos a la información. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. En las últimas horas el ejército de Rusia toma el control de Lysychansk. El ejército ucraniano confirmó el domingo su retirada de Lysychansk, citando la superioridad de las tropas de Moscú. Esta conquista permite al ejército ruso avanzar hacia Slovyansk y Kramatorsk. Más al oeste, asegurándose prácticamente el control de la región del Donbass, que ya estaba parcialmente en manos de separatistas prorrusos desde 2014. El presidente de Rusia dice que las operaciones deben de continuar, pero deben de premiar a los soldados rusos que han liberado a Luhansk. El presidente de Rusia se reunió con su ministro de defensa, Sergei Shoigu, quien le informó que las tropas de su país tenían control completo de la región de Luhansk. Las unidades militares, incluidos los grupos oriental y occidental, deben llevar a cabo sus misiones de acuerdo con los planes previamente aprobados. Espero que en sus sectores todo ocurra como en Luhansk. Putin dijo que las tropas que formaron parte de la campaña en Luhansk deben descansar y recuperar sus capacidades de combate. El ministerio de la defensa entrega el parque de liberación en las últimas horas al presidente Putin. Se llevó a cabo con éxito una operación ofensiva para liberar el territorio de la República Popular de Luhansk. En dos semanas fueron cercadas y eliminadas agrupaciones ucranianas en la bolsa de Gorskoye en las áreas de Lichichansk y Severodonetsk. Se restableció el control de 25 localidades. Las principales son Severodonetsk, Zalatoye, Gorskoye, Valcheyarovka. La operación se completó ayer con la liberación de una de las ciudades más grandes de la República Popular de Luhansk. Presidente de Ucrania confirma la retirada de las tropas de Lichichansk, pero vaticina que recuperarán estas zonas con las armas que sean entregadas por los países de Occidente. Rusia tiene bastante muertes, uraganes, grados, para destruir en Ucrania, ciudad por ciudad. Ellos cobraron en Donbass ahora la mayor parte de su fuego potencia. Y pueden utilizar tantas tisajos de armadero a través de una zona de fronte. Es realidad. Por eso, nosotros aumentamos el potencial de ocupaciones día a día. Prorajado, potable. Presidente de Bielorrusia dice que su sistema de defensa ha interceptado misiles en la zona fronteriza. Nos están provocando. Debo decir que hace unos tres días, tal vez más, trataron de bombardear desde Ucrania objetivos militares en Bielorrusia. Gracias a Dios, nuestros sistemas antiaéreos Pantsir interceptaron todos los misiles disparados por las fuerzas ucranianas. Puja por carguero de Rusia, detenido por Turquía que llevaba cereales desde el país eslavo. Rusia dice haber derribado misiles que fueron lanzados desde Ucrania a dos ciudades fronterizas rusas. Hay personas afectadas por estas acciones. Rusia también afirma haber derribado tres misiles ucranianos lanzados contra la ciudad de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, donde murieron al menos tres personas. Defensas rusas antiaéreas derribaron los tres misiles de racimo Tochka-U. Lanzados por nacionalistas ucranianos contra Belgorod. Después de la destrucción de los misiles, sus escombros cayeron en una casa. Alemania preocupada por la fortaleza de Rusia para resistir el conflicto y acepta que los eslavos tienen todos los recursos para aguantar el tiempo que sea necesario. Rusia denuncia que los países occidentales no quieren que paren el conflicto y no dejan pensar a Ucrania en la paz de la región. Reino Unido alerta a China por sus declaraciones en apoyo a la isla de Taiwán. Quieren reforzarla hasta los dientes ante un eventual inminente conflicto con el dragón rojo. Portales de Ucrania reportan ataques a la zona de Donetsk en las últimas horas. Los invitamos a que se queden hasta el final del video al contexto de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Bienvenidos. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos y bienvenidos una vez más a la información. Lo que Ucrania temía sucedió y era que el ejército de Rusia tomara por completo el control del Isichán, zona que era considerada el último reducto del ejército ucraniano. Esto luego de varios intensos combates en el Donbass. Según la información de medios internacionales, es el ejército eslavo que en solo 24 horas se ha hecho al control de más de 180 kilómetros en el este. Desde el Ministerio de la Defensa de Rusia han dicho en las últimas horas que continúan las operaciones. Allí fue como el jefe de la Cartera de la Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, habló de estas acciones en el Donbass y posterior liberación del Isichán. Se llevó a cabo con éxito una operación ofensiva para liberar el territorio de la República Popular de Lugansk. En dos semanas fueron cercadas y eliminadas agrupaciones ucranianas en la bolsa de Gorskoye en las áreas de Lisichansk y Severodonetsk. Se restableció el control de 25 localidades. Las principales son Severodonetsk, Zalatoye, Gorskoye, Valcheyarovka. La operación se completó ayer con la liberación de una de las ciudades más grandes de la República Popular de Lugansk. En esta misma jornada, el presidente Vladimir Putin habló de la liberación de Lugansk. Lisichansk. En total, durante la ofensiva se tomaron bajo control 670 kilómetros cuadrados del territorio. Hay bastantes combatientes valientes, profesionales y atrevidos en el buen sentido de la palabra en el ejército. Todos tienen que recibir las correspondientes condecoraciones estatales. Mis felicitaciones y palabras de agradecimiento plenamente corresponden también a los competentes del segundo cuerpo de la República Popular de Lugansk. Actuaron con profesionalismo, con valentía y verdadero heroísmo liberando sus tierras natales. El presidente de Ucrania confirma la retirada de sus tropas de la ciudad de Lugansk en Lugansk. Pero dice que la van a recuperar con las armas de Occidente según lo que está exponiendo el diario Ispan TV. Rusia tiene una de muchas mas guerras, de guerrillas y agarados para desniperar a la Alemania por la ciudad. Los gobiernos se temen en la Alemania ahora las las armas de la ciudad. Y pueden utilizar muchas de montes de la ciudad de la ciudad de Lugansk. Y pueden utilizar muchas de la ciudad de lucha de la ciudad de Lugansk. Es realmente. Por eso se desviven a potencia de los gobiernos de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Es revelada por muy fuerte. Volodymyr Senesky en un video dirigido el domingo La Nación admitió la pérdida de la ciudad oriental de Lysichans, considerada el último bastión de Kiev en la autoproclamada República Popular de Lugansk, donde las tropas independentistas locales y las rusas realizaron la limpieza de los grupos que acompañaban al ejército de Ucrania en la lucha contra las tropas rusas. Sin embargo, el mandatario ucraniano prometió enviar tropas para recuperar Lysichans, una vez que Kiev reciba suficiente armamento desde Occidente como los sistemas HIMARS y otras armas modernas. La noticia de la toma de Lysichans por parte del ejército de Putin lo toman como un avance importante de las operaciones en las últimas 48 horas, donde se han presentado fuertes combates entre ucranianos y los rusos. La conquista de Lysichans permite a los rusos avanzar a Kramators y a Slovians por el río. La conquista permite al ejército ruso avanzar hacia Slovians y Kramators, más al oeste, asegurándose prácticamente el control de la región del Donbass, que ya estaba parcialmente en manos de separatistas prorrusos desde 2014. Respecto a lo que dijo Lukashenko, emitió declaraciones en las últimas horas referente a que el ejército de Bielorrusia interceptó misiles que habían sido lanzados desde Ucrania hacia la frontera bielorrusa. Nos están provocando. Debo decir que hace unos tres días, tal vez más, trataron de bombardear desde Ucrania objetivos militares en Bielorrusia. Gracias a Dios, nuestros sistemas antiaéreos Pantsir interceptaron todos los misiles disparados por las fuerzas ucranianas. Bien, ahora hay una puja en las últimas horas por un buque carguero que zarpó con cereal desde Rusia, pero desde Ucrania pidieron a Turquía interceptar la embarcación porque temen que ese cereal sea robado de Ucrania. Por lo menos eso es lo que reseñan los medios internacionales. Turquía ha detenido en las últimas horas un carguero ruso que transportaba miles de toneladas de grano en la ciudad turca de Karasuzita, en las orillas del Mar Negro. Las autoridades aduaneras turcas han informado este domingo de que se trata del carguero de bandera rusa Sivek Soli, que ya se encuentra anclado en el kilómetro de la costa y fuera del puerto de Karasu, según la agencia de noticias británica Reuters. Según Sputnik, el buque está aquí, no hay claridad alguna ni se han tomado decisiones concretas. Ha habido una solicitud para detener el carguero. Se está llevando a cabo las investigaciones respectivas, ha explicado una fuente en el servicio aduanero turco en declaraciones ofrecidas en la agencia rusa de noticias Sputnik. El embajador ucraniano en Turquía, Vasilit Bondar, ha declarado el destino del barco confiscado a petición del país eslavo. Se va a decidir el lunes en una reunión de investigadores. El diplomático anunció el viernes que Sivek Soli, de 7.146 toneladas de peso, navegó hacia Turquía desde el puerto suriño de Verdians, situada a orillas del mar de Azov, en la provincia ucraniana de Zaporizhia, que ya se encuentra bajo el control de las fuerzas rusas. Estas son las noticias más relevantes de hoy. En las últimas horas se sabe que en la República de Donetsk denuncian un ataque ucraniano con el empleo de sistemas de lanzamiento de misiles HIMARS. Militares ucranianos en las últimas horas lanzaron un ataque con el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad, según el diario Avia.pro, especialmente contra la ciudad de Nesnoye, ubicada en la retaguardia de la República Popular de Donetsk, informó este lunes el Centro del Conjunto de Control y Coordinación de Alto al Fuego. Según los datos de los expertos militares del Grupo Operativo del CSKK del Adversario, encontrándose en posiciones cerca de la localidad de Konstantinopka, lanzaron misiles del sistema M-142 HIMARS, suministrados por países de la OTAN contra la ciudad de Nesnoye, comunicaron desde el ENTE. El organismo publicó varias fotos que muestran algunos edificios dañados, incluso una guardería. Mientras tanto, Rusia está denunciando haber derribado misiles que fueron lanzados a dos ciudades rusas en la frontera con Ucrania. Mientras, desde el lado de Ucrania hubo reunión con el gobierno australiano, en cabeza de Anthony Albañil, que prometió ayuda militar y económica al gobierno de Zelensky para seguir la lucha en contra de las fuerzas rusas. Alemania considera difícil estimar cuánto va a durar la operación militar rusa en Ucrania, debido a que Moscú, según Alemania, tiene recursos considerables para continuar el tiempo que sea necesario. Esto lo dijo Alemania en una entrevista concedida el domingo a la cadena estadounidense CBS News. Al ser preguntado cuándo Rusia podría quedarse sin recursos que le permitan continuar con la operación militar en Ucrania, esta pregunta se le hicieron al canciller alemán Olaf Scholz. Aseguró que nadie lo sabe realmente. El funcionario dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, va a poder seguir la guerra durante mucho tiempo. Se tomó un año antes de su comienzo, posiblemente antes, porque se preparó para ello. Con todo esto, dijo que Occidente es capaz de seguir apoyando a Ucrania, el tiempo que necesita y que sea necesario, y seguirá su política de imponer sanciones a Rusia. El gobierno de Rusia denunció que los países occidentales buscan prolongar el conflicto bélico en Ucrania y no permiten a Kiev que piense o hable de paz. Esto lo dijo Dmitry Peskov en Canal Rosilla, apuntando a que Occidente, encabezado por Estados Unidos, apuestan ahora por continuar la guerra y no permiten a los ucranianos hablar de paz para negociarla ni siquiera pensar en ella. Según Peskov, los líderes europeos les falta fuerza y soberanía para guiarse exclusivamente por sus propios intereses. A veces se dejan arrastrar por la corriente, sigue la estela de Occidente colectivo. En detrimento propio ha agregado al respecto. Aludiéndose al retraso de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, el alto funcionario aseguró que tarde o que temprano Kiev tendrá que asimilar cuáles son, sentarse a la mesa y simplemente refrendar el documento que ya estaba acordado en gran medida. Bueno señoras y señores, y es que este conflicto que se vive entre rusos y ucranianos quizás pudiera ser la punta del iceberg que pudiera dar a luz verde a otro conflicto en simultánea. Pero esta vez estamos hablando de un hipotético conflicto entre China y Taiwán y que es empujado por Estados Unidos y que ahora otros actores quieren estar de por medio en esta puja. Y es que así como está pasando que Estados Unidos está armando Ucrania, la última ayuda obedece por el orden de 820 millones de dólares, además de la entrega de sistemas de defensa aérea NASAMS. Lo mismo está pasando en Taiwán, allí Estados Unidos está armando hasta los dientes, hasta los teclas a Taiwán y esto supone un grave peligro que pudiese encender un conflicto entre China y Taiwán en el Pacífico. Recorremos que el gobierno de Xi Jinping ha sido muy enfático con las autoridades de Taipei y es que inmediatamente la isla trata de buscar su independencia, automáticamente iniciaría el conflicto entre China y Taiwán que escalaría a niveles incluso internacional. Y la forma en que se vienen fabricando este tipo de conflictos fue criticado duramente en las últimas horas, incluso por el mismo presidente Slavo que aseguró que Estados Unidos busca preservar su hegemonía a cualquier precio y que esta postura favorece a las naciones que piensan diferente y que esta es una gran oportunidad de avanzar en su decisión de ser países independientes y estar en un mundo multipolar. Millones de personas en Ucrania son utilizadas por Occidente como material de desecho en sus juegos geopolíticos con el fin de intentar contener a Rusia. De Ucrania aseguró que es una herramienta de Occidente para querer contener a Moscú. Nuestra postura es compartida por muchos, pero es cierto que algunos tienen miedo de levantar la cabeza y decirlo en voz alta. No obstante, piensan de una forma parecida a la nuestra. En realidad, piensan como nosotros. De esta misma forma lo quieren hacer con China. Quieren preparar grandes sanciones a China para limitar su crecimiento a nivel económico y a nivel militar. Y por eso no es raro que en los últimos tiempos China esté blindando su economía, esté blindando su defensa, porque saben que en cualquier momento se van a enfrentar a la potencia norteamericana que aboga por no perder su autoritarismo en el mundo. Y analistas interpretan que el gigante asiático ya está aprendiendo de la guerra Rusia-Ucrania y está corrigiendo muchas cosas ante un inminente conflicto con la isla. De paso, una guerra económica que le fuera declarada desde Occidente, específicamente desde la Unión Europea y por parte de Estados Unidos. Hay que ser claro, muchas veces el gobierno de China ha sido enfático en que lo que menos quieren es que haya un conflicto, pero no descartan intervenir si hay un grito de independencia de la isla apoyado por Estados Unidos. Lo curioso es que ahora Londres dejó entrever sus intenciones de mostrar su apoyo a la isla y esto ha sido foco de críticas por parte del gobierno de Xi Jinping en un conflicto que en cualquier momento pudiera estallar y agravar aún más la situación económica de los países en el bloque y a nivel mundial agravando la inflación, incluso la que en estos momentos azota a Estados Unidos que tiene de boca en boca al presidente norteamericano, que ya no quiere más Biden en el poder. Su estrategia lo está enterrando políticamente. Por el lado de China están analizando los pasos, los comunicados y las declaraciones que se están emitiendo desde el Reino Unido, especialmente la ministra de Exteriores del gabinete Johnson que ha tenido siempre, según los analistas, un ánimo guerrerista que siempre ha hecho declaraciones un poco incendiarias en contra de Rusia y ahora intenta enviar un mensaje diciente al gobierno taiwanés. Y es que todo esto pasa porque en las últimas horas la primera ministra del Reino Unido, Listros, recalcó a la isla que tienen que aprender las lecciones que dejó la guerra Rusia-Ucrania en una situación que dice podría haberse asegurado y que hubieran podido haber hecho mucho más para defender en este caso a Ucrania. Por lo cual este mensaje lo envía a la isla como si ya la situación no se pudiera remediar entre China y Taiwán y lo que viniera es un hipotético conflicto. Más sin embargo, actualmente China y Taiwán están conllevando la situación sin agresiones inminentes porque no se ha declarado el separatismo. Pero por el lado de Estados Unidos se empujan para que se arme a la isla hasta los dientes. Hay varios países que optan también porque la isla tenga suficiente armamento para poder defenderse en el caso de un conflicto que es inminente y en el caso específico, por ejemplo, del Reino Unido, según Listros, que no dio a conocer cuál sería específicamente la ayuda que va a proporcionar su país a Taiwán, sino que dijo que el Reino Unido ya dio la autorización a las empresas comerciales que fabrican armas para que puedan suministrar todo tipo de armas al gobierno de Taiwán. Recordemos que la disputa es porque Taiwán busca ser un país que actualmente forma parte de la misma China. Así digan lo contrario desde Estados Unidos, desde la Unión Europea y la misma línea política de la isla. Y con este tipo de maniobras se están sacando de casillas al dragón rojo que está pacífico por el momento. Igual situación como pasó con el oso del Kremlin, que no aguantó y se formó el polvorín, a punto de que al día de hoy Ucrania está perdiendo la guerra. Según los analistas, China está en toda su capacidad de realizar cambios los que quiera en la isla a nivel diplomático y militar. Tendría todo su derecho porque, como lo decimos, Taiwán es de la República de China. Recordemos que Xi Jinping ha insistido en la política de una reunificación basada en el de una república dos sistemas y por eso ha catalogado a la isla de ser un territorio rebelde, pero que conseguirá la reunificación a cualquier coste. Aunque promulga que debiera ser por la vía pacífica. El ministro de la defensa de la isla ha dicho recientemente en un eventual conflicto entre China y Taiwán sería una tragedia para ambas partes, no importando quién salga ganador. Y desde China critican la ayuda militar que se le da al gobierno de Taiwán. Jinping aduciendo que esto entorpece el proceder diplomático de China para mejorar las relaciones con Taiwán. Estados Unidos ahora juega a dos bandas diciendo que apoyará cualquier decisión que quiera tomar la isla adhiriéndose al sistema que propone China de una sola China con dos sistemas o de ir a la batalla en contra del dragón rojo. Pero por debajo de cuerda, Estados Unidos ya está corrigiendo muchas de las estrategias que han fallado con el conflicto entre Rusia y Ucrania y por eso están armando antes de a Taiwán para un conflicto a gran escala con China. Pero hagan lo que hagan, según los expertos, China no lo va a permitir poniendo en contexto que si esto llegara a suceder se verían muchos países involucrados y la guerra escalaría no solamente a nivel regional sino a nivel internacional. Dejamos hasta aquí nuestro video para el día de hoy. A ustedes muy amables y muchísimas gracias por la audiencia. Los invitamos a que si son nuevos se suscriban al canal, nos dejen su comentario en la cajita de respuestas y si creen que tiene relevancia esta información nos acompañan con el like. Muchas gracias a todos ustedes y Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido. Noticias de hoy.